La Máquina Tengo una muchachita que está bien buena Es como flora hermosa con su melena Tiene los ojos grandes con verdes picos Tiene una carita tierna y su linda siena Si tú eres mi amor, cuánto yo te quiero Una muchachita también linda, yo te respeto Y tú eres mi reina, también eres dueña De mis sentimientos y mi corazón para ti es entero Si tú eres mi amor, cuánto yo te quiero Una muchachita también linda, yo te respeto Y tú eres mi reina, también eres dueña De mis sentimientos y mi corazón para ti es entero Súbete La Máquina Yo te doy mi amor Porque eres mi reina Yo te quiero y toda su vida Porque eres mi reina Te doy mi cariño Porque eres mi reina Yo te quiero y toda su vida Porque eres mi reina Yo te doy mi amor Porque eres mi reina Yo te quiero y toda su vida Porque eres mi reina Yo te doy mi amor Porque eres mi reina Yo te quiero y toda su vida Porque eres mi reina Te doy mi cariño Porque eres mi reina Yo te quiero y toda su vida Porque eres mi reina Te doy mi cariño Porque eres mi reina Yo te quiero y toda su vida Porque eres mi reina Quiero saber de ti, quiero saber que nuevamente me vas a amar Luis Miguel de la Margue, te invito a que cantes conmigo esta canción Pues vamos a cantar Ahora que te vuelvo a encontrar, sonrío de nuevo La luz de la bella ciudad, no se vio Este amor que me hace fue lejos Nunca salte para empezar, te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor no murió Si en verdad lo llevas adentro Dímelo rapidito Quiero saber de ti, quiero saber que nuevamente me vas a amar Quiero saber si estando lejos pensaste en ti, nada me importa porque quiero volverte a amar Te contaré de mí, de todas las noches que en vela solía pasar Mirando tu fotografía y mi soledad, ahora nuevamente sonrío porque estás aquí Mira, yo siento miedo porque en tu cuerpo no tengo nada Mira, quiero tus besos y tu mirada Tú eres lo más bonito que hay en mi vida, que hay en mi alma Tú eres lo que mi vida siempre esperaba Nunca me olvidé de tu amor tan puro y tan tierno Es como un instinto que Dios nos mandó Para hacer un mundo más bello Yo amuré ante Dios que jamás me arrepiento Ni tras haya luz en el sol, te amaré Este amor que siento es eterno No me importa morir, porque cerca de tanto amor resucitaré No sientas miedo porque siempre te aboraré Y sabes que mi corazón vivirá por ti Tú sentirás por mí, el mismo amor que siempre llevo en mi corazón Porque te sientes atrapada por la ilusión De sentir siempre la ternura que son de ti Mira, no sientas miedo Sé que me extrañas, sé que me quieres Mira, lo estás diciendo con tu mirada Eres lo más bonito que hay en mi vida, que hay en España Tú eres lo que en mi vida siempre esperaba No me importa morir, porque cerca de tanto amor resucitaré No sientas miedo porque siempre te adoraré Y sabes que mi corazón vivirá por ti Yeah Amor, si te vas otra vez Llévame contigo Y conmigo también Y conmigo también Que me llame en vagabundo borracho y loco no importa Estoy bebiendo por esa mujer Que ha destrozado todo mi querer Y se ha burlado de mi corazón No tengo amor Ella se fue Ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Esta noche quiero beber Hasta morir Es que me duele el corazón Es que me duele el corazón Por la traición de esa mujer Por eso tengo que tomar Para olvidar Para olvidar Para olvidar Música 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 Ella se fue Con mi ilusión En castillos En castillos levanté Los vi caer Perdí la fe Me defendí a mí Porque en el mundo Música 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 Yo que en el creí Y que siempre fui Con mi corazón En bandolera Crecí después Veinte años yo cumplí Que a un hombre Que a un hombre cruel Que sirve oír Alex lucha contra el mundo En esta vida Porque el mundo lucha Contra ti Después ocurrió Que ya no iba yo Con mi corazón En bandolera Y vi que de ciertos Canallas Me debo apartar Que una sombría muralla Tendré que salvar Música Y la salvaré Con tu inmenso amor Que me reconciliar Con el mundo ¡Ay! ¡Ay Dios mío! ¡Tócalo Ramón Orlando! ¡Veinte años después! ¡Hey! ¡Hey! Siempre soñé Tu rostro juvenil Y tu reír Casi infantil De los que portaba El universo ¡Ay Dios! Donde en mi castigo Levante Hoy que te encontré Volveré a vivir Ahí Con mi corazón En bandolera ¡Ay Dios mío! Volvió el merengue ¡Eh! 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 Voy a pedir su mano Calamor hay que dar de beber Voy a cortar un tramo en uve Para mojar su querer Voy, 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 voy Voy a bajar por los yayares En una llagua de tour Voy a pintar los manantiales Como leo de cielo azul Voy a prender tu cariñito Como cocuyo en el mar Y voy a hacer tu traje Y voy, 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 voy Voy a mover tu cariñito ¡Eh! 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 Y cuando tenga tu permiso Voy a volar norte a sur Para buscar al divertido Que el nido que quieras tú Voy a prender tu cariñito Como cocuyo en el mar Y voy a hacerte un traje novia Como hasta el platanal Y acariciarte en la mañana Y arroparte con el sol Y de vestir a los guándoles Para inventar el amor Voy a pedir mi mano, viene Vamos a dar un empaño Para que me quieras por siempre Que su amor sea verdadero Para que me quieras Voy a pedir mi mano, viene Vamos a dar un empaño Para que me quieras por siempre Para que me quieras Viene a pedir mi mano, viene Viene a pedir mi mano, viene Vamos a dar un empaño Para que me quieras por siempre Que su amor sea verdadero Para que me quieras por siempre Y de vestir a los guándoles Vamos a dar un empaño Para que me quieras por siempre Para que me quieras por siempre Para que me quieras por siempre Y de vestir a mi mano, viene ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Dicen por ahí que el vicio de amarte Y de vestir a mi mano, viene Y de vestir a mi mano, viene Mi amor, tú te has robado ¿Qué importa que yo muera por culpa de tu boca? Porque me llevo dentro de mí, mi alma me destroza Quiero perderme contigo en el vicio de tus labios Pégame tu vicio, el vicio de tus labios Ven, pégame tu vicio, mami, el vicio de tus labios Dame, 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 mam ¡Ay, dame, 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 d Ay, no me importa si eres una perdida Si bebes y fumas, esa es tu vida Espérame tu vicio, sí El vicio de tus labios Ven, pégame tu vicio, please El vicio de tus labios Dice por ahí que tu amor es de los malos Que mata como el cáncer, sí Ay, no me importa Pégame tu vicio, mami El vicio de tus labios Ven, pégame tu vicio, please El vicio de tus labios Oh 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 El limbo de la banda No importa si eres una perdida Si bebes y fumas, esa es tu vida No importa si eres una perdida Pero ven, ven a ver tu vicio El vicio de tus labios El hombre, el hombre sigue en el aire Ay, mi amor, eres divina Demasiado romántica, ella es para mí ¿Qué más puedo pedirle a Dios? Que ella me quiera siempre así Demasiado romántica, ella es para mí Ay, no quisiera que cambie o no Es que la quiero tanto así Me acostumbraste tanto, mi amor Aunque te quiero era mucho Siempre estarás en mi corazón Puedes estar segura Que siempre te amaré Te quiero, te quiero, te quiero vida mía Por todas esas cosas que siento cada día Me gustas, te amo, con toda mi alegría Siempre te amaré Ay, yo te quiero, te quiero, te quiero vida mía Con todas esas cosas que siento cada día Me gustas, te amo, con toda mi alegría Siempre te amaré Demasiado romántica Ella es demasiado romántica Ella es para mí Ay, no quisiera que cambie o no Es que la quiero tanto así Me acostumbraste tanto, mi amor Aunque te quiero era mucho Siempre estarás en mi corazón Puedes estar segura Que siempre te amaré Te quiero, te quiero, te quiero vida mía Por todas esas cosas que siento cada día Me gustas, te amo, con toda mi alegría Siempre te amaré Ay, yo te quiero, te quiero, te quiero vida mía Con todas esas cosas que siento cada día Me gustas, te amo, con toda mi alegría Siempre te amaré Demasiado romántica Ay, 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 ay Hey, hey Ajena Y sigo en el área Al conocernos me prometiste Darme tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta Que me engañabas, que me hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamoraras Y me acostumbraras solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo Tú no debiste estar conmigo Si en tu ajena Ay, 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 ay Yo que soñaba con hacerte tu traición Yo que soñaba por hacerte solo mía Con tu error me lastimaste el corazón Si lo engañaste a él A mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da Aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da Aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Dame, 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 dame Dame, 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 dame Dejaste que de ti me enamorara Y me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo, siendo ajena No ves cuando me hiere tu traición Yo que soñaba con hacerte solo mía Con tu error me traicionaste el corazón Si lo engañaste a él, a mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da, aún corre por mis venas La llave de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da, aún corre por mis venas La llave de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Dame, dame, dame ¡Que lo diga o ven! Te compro tu novia Pues tú me has dicho cómo es ella y me gustó la información Te la compro Pues nunca he tenido suerte con las que he tenido yo Te compro tu novia No voy a regatear el precio, dime pronto el valor Te la compro No creo que saldría cara aunque cueste un millón Pues tú me has dicho que es linda y apasionada Que es buena y adinerada No se la, nunca por nada Y sabe hacerlo todo en la casa No sale ni a la esquina No habla con la vecina No gasta y economiza Y todo lo resuelve tranquila Véndela, véndela O dile a su madre que me fabrique otra igualita Véndela, véndela Si quiere una mía por ella te las cambio todita Te compro tu novia Te compro tu novia No voy a regatear el precio, dime pronto el valor Te la compro No creo que saldría cara aunque cueste un millón Pues tú me has dicho que es linda y apasionada Que es buena y adinerada No se la, nunca por nada Y sabe hacerlo todo en la casa No sale ni a la esquina No habla con la vecina No gasta y economiza Y todo lo resuelve tranquila Véndela, véndela O dile a su madre que me fabrique otra igualita Adiós, adiós, mañana no Porque no debes dudar No debes dudar Amor Amor Yo te amo Tengo que partir Tengo que partir Tengo que partir Y tú No debes sufrir así Adiós, adiós Mañana te voy No, no llores Hoy quiero de ti Una sufrir así Oh, mi amor Yo te amo Tú Tú eres un ángel Porque tú Eres muy buena Yo volveré Y regresaré Adiós, adiós, adiós Adiós La máquina Tú Tú eres un ángel Tú eres un ángel Porque tú Eres muy buena Tú Porque Volveré Regresaré Regresaré Porque tú Eres un ángel Porque tú Eres muy buena Tú Volveré Regresaré Regresaré Adiós, adiós Adiós Adiós, adiós 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 Gracias por ver el video